Música Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy Música Están todos muy contentos, mis alumnos, mis pequeños Porque son mis pequeños Este es un taller que está subsidiado por el PAMI Funciona en el centro jubilado siempre primavera de la calle Sousa de Chorrilla 1170 de Juana Colay Hacía dos días largos que yo andaba de entreveros Entre Durazno y Caña, Ginebra y otros venenos Cuando andé a ese PAMI Sancho Montao y mi viejo vero Pide que nos acercaron los perros Y se me fueron solitos los ojos para el lado del cerco Y vi de un parejero esperado Que a pesar de tuito el tiempo no puedo acertar el pelo Muy lindo, viene toda gente grande Así que bueno, están todos felices En el centro de jubilados los pequeños son 20 Me encanta todo lo que es la danza y me encanta enseñar lo que yo sé Estoy dando clases en el centro cultural Ponte Blanco Pertenezco a una compañía que se llama La Pequeña Compañía Y bueno, hay un grupo de profesores los cuales bailamos ahí Y está Laura también conmigo dando clases y nada, ayudándome y armando cosas Creo que desde 2005 por lo menos yo estoy y al principio éramos muy poquitos Y la verdad que hace 10, 7 más o menos Como que fue creciendo un montón la movida Sobre todo creo que con la bachata, pero crecí un montón ¡Aquí levanté! ¡Aquí levanté!